por el canal internacional, los agentes incautaron 500 galones de petróleo. Nunca sospecharon que la policía seguía todos sus movimientos desde el aire. Fueron captados, pasando ilegalmente combustible ecuatoriano, en bolsas plásticas por el canal internacional. Cuando estaban a punto de ingresar a la carretera Panamericana Norte para vender la mercancía, la policía les cayó encima. De inmediato los contrabandistas se dieron a la fuga. Tan solo uno logró ser intervenido, mientras que otros tres escaparon corriendo hacia el lado ecuatoriano, abandonando la motocarga que terminó cayendo al canal internacional. El operativo se desarrolló en el sector La Loma Saavedra, del distrito fronterizo de Aguas Verdes, en la provincia tumbecina de Zarubilla. En total, la policía incautó 500 galones de petróleo, que junto al detenido, fueron puestos a disposición de la Divincry para continuar las diligencias correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!